Siempre espectacular esa imagen del Red Bull Ring rodeado de montañas en Austria, el paisaje, lo que hay en el trazado y lo que hay fuera de pista. Porque precisamente eso, vengo preparada con mi casco para competir. Seguro que muchos de vosotros después de ver a los pilotos de Red Bull y AlphaTauri habéis tenido envidia. Pues sí, yo también la tuve y yo voy a poder vivir la experiencia de conducir este vehículo. ¡Bienvenidos! Es la primera vez que utilizo un Pinsgauer. Hay que meter gas, 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 gas. Bueno, fue diseñado en 1969, desde el 71 está en producción, es puramente austriaco. Y se ha utilizado muchísimo, durante muchos años, hasta épocas recientes, sobre todo por la capacidad que tiene para ir montaña arriba y montaña abajo. Puede arrastrar hasta como 1.500 kilos fuera de pista y 5.000 por carretera. Es muy extraño porque vas sobre la rueda delantera. Nos han recomendado dar gas a la que subes. Mira, vamos a ir por aquí, que parece más un circuito de motocross. La velocidad que tiene no es mucha porque alcanza tan solo los 110 kilómetros por hora, pero es como muy divertido. Gas arriba. Abajo. Cuando estamos arriba, más gas para salir de la pista. Y es realmente divertidísimo. Nos han advertido que tengamos cuidado porque vuelcan con facilidad. La más difícil de las subidas. Primero por el giro, porque no tiene una dirección tan asistida. Y aquí hay que meterle gas a tope. Eso es. Y la caída, no la ves. Pero la hemos hecho perfecta. Y ahora, más gas arriba. Y hasta dentro. Ahí está. Igual me he venido un poco, dice, porque la dirección precisamente, ya lo estáis viendo, que hay que darle muchas vueltas, porque los giros no son tan inmediatos como en un vehículo. Vamos allá. Una subida más. Gas arriba. Ahí está. Con calma. En la bajada. Porque, claro, llega un punto en el que tú no ves dónde vas a caer. Pero tiene una gran estabilidad. Seis ruedas. Será por eso. Estoy pensando una cosa. Es la hora y tengo que devolver el vehículo. El hotel queda como a 50 kilómetros. Tengo depósito para alguno más. No lo devuelvo. Me voy.